Oye, ¿por qué lo has sentado aquí como si estuviesen castigados, niños ahí muy buenos, ahí y todo? ¡Se lo ha cogido! 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 ¡Adrien! ¡Shh! ¡Por favor! Soy Adri, soy el profesor de hoy, y vamos a jugar a un juego que se llama la Pitón de Wall, cuyo objetivo es mantener el equilibrio tanto en una plataforma estable como el sensor, o encima del filipón. Y también la cooperación con los compañeros y la coordinación que tenga entre todos. Y primero de todo, nos vamos a organizar, ¿vale? Así que os voy a dar un número de 1 de 4 a 2, Y lo ponen el equipo mejor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4... Pedro, qué bueno! ¡1, 2, 3, 4! ¡Vamos, dicen! ¡1, 2, 3, 4! ¡10, 12, 8! 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1. Vosotros, ¿Quiénes Golfo? ¿Sinflutos? ¿Pero no acabas de salir? No. ¿Vosotros? Vosotros perdes, todos nos hinpeten ellos a mí, vosotros perdes. Y vosotros voy a traer los peces de aquí. Gracias, hermano. Bien. Venga, pues, vamos. Sí, vamos. Venga, vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 3, 2, 1, ¡vamos! 3, 2, 1, ¡vamos! Eh, un momento, pará, pará, un momento. Funciona muy bien este juego, es muy chulo, pero lo único que tenéis que hacer es no soltaros. Y tienen que estar todos los del equipo cogíos. Sí, han lo dicho. No, no soltéis. Todos los del equipo cogíos. Ricky, Situ, Cristina, cogíos. Todos cogíos. Es chulísimo. Tres, dos, uno, ¡vamos! 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 Gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Gira, gira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Agarraos pero como queráis, como si vayáis patrón y ya uno detrás de hoy. No lo he dicho nada, yo he dicho que tenéis que agarrar y no soltar. De espaldas cómo vais. Sí, eso va a ser peor. Venga, preparados. ¿Y cómo para con la cabeza? Fíjate, fíjate. Fíjate. ¡Listo! 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 ¡Listo, a Soltó! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vosotros lo decís lo primero! ¡Vosotros lo decís lo primero! ¡Vosotros lo decís lo primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El equipo 4 se lleva 4 puntos! ¡Escúchame, tiene oro! ¡Vamos a dejar el pase! ¿Quién es el de los 8? El de los 8. El segundo equipo ha llegado. ¿Dónde están los conos? ¿Conos? Sí, los conos. Pues estarán los han llevado para allá. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora... ¡Gracias! 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 Ahora, ahora ¡Gracias! ¡Eh, eh, eh! ¡No hay que ¡Gracias! 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 Equipo tres primero, ¿eh? Pero primero con vos. Tengo ganado eso. Pero eso era trampa, ¿no? ¡Gracias! 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 Eso es lo que queda de los alumnos hechos por vos... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no.